Legisladores de la oposición favorecen la interpelación de la presidenta de la Cámara de Cuentas para que aporte los datos relevantes de su denuncia de que con la distracción de fondos en la administración pública se construiría otra República Dominicana. Francisco Medrano está en el Congreso Nacional con los detalles. Gracias, buenas tardes. En ese orden, legisladores de la oposición entienden que el Congreso Nacional como órgano fiscalizador del Estado debe interesarse por todos los casos de corrupción y denuncia de mal manejos de los fondos públicos. Dicen que será el hemiciclo quien tendrá la última palabra si acoge la propuesta de interpelar a la funcionaria pública. Sin embargo, el diputado oficialista Nelson Guillén afirma que el PRD no cuenta con la matrícula necesaria para interpelar a Lice Lott Martes de Barrio. Entonces, es conveniente para la sociedad dominicana tener una opinión más acabada de ella en relación a ese tema y por qué no se ha actuado si ella ha entregado y ha formulado las auditorías correspondientes y es en el aparato judicial donde no se ha actuado. Es decir, yo creo que es conveniente para ella misma una invitación de esa naturaleza ante la Cámara de Diputados sin necesidad de verla como un paso previo a un juicio político. Debemos interesarnos no por este, debemos interesarnos por todos los casos a los que ellos alegan que esas auditorías tienen irregularidades y no interpelarla a ella para que venga, sino a todos esos funcionarios donde hemos encontrado irregularidades a través de la Cámara de Cuentos. El bloque de diputados no puede interpelar, el bloque de diputados del PRD puede proponer la interpelación, pero no puede interpelar a nadie porque no está en condiciones numéricas, cuantitativas de interpelar. Los legisladores aclaran que una posible interpelación a Marte de Barrio no debe verse como una intención de someterla a un juicio político, sino con el propósito de obtener las informaciones necesarias sobre la denuncia hecha por esta funcionaria. Por el momento es todo, retornamos con ustedes al Centro de Noticias.